Hoy en paralelo a la convención demócrata, el expresidente Trump viajó a la frontera con Arizona en donde acusó falsamente a Kamala Harris de querer una frontera abierta y además dijo que el costo de deportar a millones de inmigrantes indocumentados está justificado y no descartaría separar a familias compuestas por ciudadanos y no ciudadanos. Francisco Cuevas tiene los detalles. Bajo extremas medidas de seguridad y con una fuerte presencia de servicios secretos y agencias locales, el expresidente Donald Trump regresó hoy a la frontera de Arizona con México al condado de Cochise para intensificar su ataque en contra de la candidata demócrata Kamala Harris con un tema que se ha convertido en su punta de lanza durante su campaña por la Casa Blanca. El candidato republicano estuvo acompañado de los padres de la niña Jocelyn Nungaray, de 12 años, asesinada en Houston el 16 de junio por dos inmigrantes. La madre habló conmovida, entre lágrimas. A pesar de su fuerte mensaje, el expresidente fue duramente criticado y acusado por el senador Mark Kelly y funcionarios fronterizos de haber destruido un acuerdo bipartidista que incluía reformas más estrictas. Además, el número de arrestos cayó un 33%, el nivel más bajo de cruces fronterizos en los últimos 46 meses, luego de que la administración Biden pusiera fuertes restricciones al número de casos de asilo. María es una residente fronteriza, no está de acuerdo con la visita de Trump ni con el mensaje que continúa enviando. Sus pensamientos y la manera que habla sobre los inmigrantes y la gente hispana, muy racista. Luego de su visita por esta frontera, el expresidente Donald Trump se dirigió a Glendale, Arizona, donde el día de mañana tendrá un evento masivo. Se espera la llegada de miles de simpatizantes. El expresidente necesita al estado de Arizona en sus aspiraciones para llegar de nuevo a la Casa Blanca. En la frontera Arizona-México, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.